Bueno, buenas tardes, buena tarda, mi nombre como por aquí es Enric Llopis, soy Project Manager de la Fundación TIC Salud y lo que me gustaría presentaros ahora son los resultados más destacados que hemos obtenido de la encuesta del mapa de tendencias que realizamos desde la Fundación. Las entidades utilizan las TIC, tienen TIC, van mejorando, cada vez es más útil para el profesional cómo se relaciona con el ciudadano. La gran mayoría de entidades se consideran que casi no trabajan sin papeles. Cuando les preguntamos si están conectadas a la historia clínica compartida de Cataluña, vemos que por lo que representa a entidades mixtas, el 100% están conectadas a la ACCE3 y el 95% y un poco más del 95% publican. La utilización de herramientas 2.0. Actualmente, datos de 2014, el 37% de las entidades mixtas utilizan herramientas del 2.0. En el porcentaje de utilización de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube o blogs, 2013-2014. Los saltos o se han duplicado o se han triplicado. O sea, cada vez más, las redes sociales, la implicación de la sociedad de los pacientes en todo lo que es el mundo sanitario va en incremento. Otra de las cosas que tiene una tendencia alcista muy importante, muy destacada, son las comunidades virtuales. Pero no solo entre profesionales profesionales y profesionales pacientes, sino sobre todo destaca la de paciente-paciente. El 19% de los dispositivos informáticos asistenciales a fecha de hoy, las entidades proveedores nos dicen que son móviles. En cuanto a servicios de los ciudadanos, también vuelvo a cifras de años anteriores, todo lo que se podía hacer era muy, muy bajo. Cada vez van aumentando las gestiones administrativas que se ofrecen a los ciudadanos. A modo de conclusiones y analizando todo lo que hemos, los datos que hemos visto o hemos obtenido de las respuestas de las entidades proveedoras, lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez menos hablaremos de infraestructuras, de máquinas, de hierro, vamos, déjame decirlo de esa manera, y se hablará más de servicios. ¿Qué servicios se ofrecerán a los profesionales, pero sobre todo qué servicios se ofrecerán a los ciudadanos? O sea, vamos a incrementar la participación de los propios pacientes y los retos que nos vamos a encarar en los próximos años, seguro, es el concepto de salud integral. Hasta ahora teníamos salud por una banda, la parte salud en cuanto a sanitaria y la parte social. Ahora vamos a hablar de salud integral, social y sanitaria, compartición de datos. Otro punto muy, muy importante es la captación, análisis y explotación de los datos. Los generados dentro de las entidades proveedoras, pero sobre todo los generados por los propios usuarios. Toda esta información generada, tanto en una banda como en otra, tendrá que ser intolerable, tendrá que ser gestionada de una manera segura y sobre todo los profesionales tendrán que fiarse de esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!